Hola, soy Sergio Pérez, un escritor girones y hoy quiero contarles un cuento llamado Nuestra desgracia, o desgracia infinita a la de nosotros de creer en Mesías y es la historia brevísima de la corrupción en Colombia. La Organización Transparencia Internacional publica anualmente el índice de percepción de la corrupción en el sector público de cada país. Según esta organización, en el 2010 Colombia ocupó el puesto número 78 entre 178 países evaluados. Toda esta historia de corrupción comienza con el primer presidente de la Real Audiencia o el primer mandatario que tuvo esta tierra colombiana. Se llamaba Don Francisco de Sangue, el cual se apropió indebidamente de unas cuantas monedas del tesoro público. Ahí comenzaría nuestra desgracia, robos, impurias, calumnias, sobornos y demás delitos serían constantes en nuestra sociedad. Esto es que históricamente el fenómeno de la corrupción es con natural a Colombia. Desde la colonia se instauraron estructuras corruptas por parte de la sociedad, de parte de la sociedad que han mutado pero que de alguna forma han perdurado hasta hoy. Y no solo fueron robos de loros sino de indias y de brujas también. En la Inquisición de Cartagena se utilizaron a pobres mujeres esclavas africanas para el beneficio de algunos obispos corruptos y de terratenientes ambiciosos. Se acusaron a estas mujeres de brujas y de a sus hijos y esposos de hechiceros con el fin de quedarse con la tierra de sus amos. En la época colonial, por allá en 1794, los que vivían en lo que hoy es Santander acusaron a Antonio Nariño, el traductor de los derechos del hombre, de malversación de fondos. Puesto que siendo tesorero no pagó a los curas ni al obispo el dinero de los diezmos. Aunque hoy lo recordamos más por su traducción que por el delito de malversación de fondos. Su legado de corrupción aún es visto hoy en día. La malversación de fondos es tomar el dinero de otros para beneficio propio. Desgracia infinita la de Colombia de creer en Mesías, salvadores y caudillos. Pocos años después de la independencia nacerían los partidos y crecería la corrupción y todo por las disputas entre bolivaristas y santanderistas. Unos y otros se acusaban generando polarización y disputas entre sus seguidores. El legalismo, el santanderismo llevado al extremo, se convirtió en crear leyes para burlar leyes. El dicho popular, hecha la ley, hecha la trampa, viene desde la colonia. Alguna vez un estudiante me preguntó sobre la patria boba y yo entre chiste y chisme le dije boba nosotros que no hemos logrado salir de ella, pues seguimos eligiendo a los mismos corruptos. El siglo XIX nos dejó una herencia, nadie ha gobernado para todos sino para unos pocos. En 1922, dejando las desgracias del siglo XIX, comienza la explotación a gran escala del petróleo colombiano y se da inicio a los grandes sobornos del siglo XX. Empresas extranjeras sobernando a presidentes, ministros, senadores y un sinfín de políticos con tal de quedarse con el dinero y el petróleo, como lo hizo la Tropical Oil Company en aquel momento y como lo hizo Odebrecht hoy en día. Política colombiana siempre ha estado unida a clientelismo con cacique, a que el 60 a 70% de todos los políticos desde hace 200 años son elegidos por la vía del clientelismo hasta hoy. Es en el día de las elecciones donde a través del dinero y a través de la presión de las armas se eligen el 70% de los políticos colombianos. Eso lo sabe la clase política clientelista. El hecho de corrupción más relevante en el siglo XX que sufrió el país entre los delitos contra la administración pública fue el contrabando. Servidores públicos se aliaban con contrabandistas sin ser denunciados. Justificaban en ese momento este acto porque supuestamente el gobierno no les daba un buen salario. Con el tiempo el gobierno aumentó los salarios pero se continuó con el contrabando. Solo miremos el último caso y lo que hace falta por conocer. En el siglo XX los hechos de corrupción no fueron tan notorios para la población, como si lo fue la violencia, porque Colombia era un país pobre y no tenía mucho que dar. Incluso Julio César Turbay llegó a decir que había que reducirla a sus justas proporciones. Pero los mayores actos de corrupción llegaron cuando se descentralizó el poder público. La nueva constitución permitió darle más poder al pueblo para elegir gobernantes, pero el daño histórico ya estaba hecho. La mentalidad corrupción ya se había establecido en el ADN de algunos políticos colombianos. El pueblo podía elegir alcaldes, concejales y gobernadores para que manejaran sus recursos, pero estos en vez de hacerlo por el bien común pensaron que eran sus propios recursos y que podían hacer con ellos lo que quisieran. Se acercan elecciones populares y tal vez la historia de 400 años de corrupción en Colombia se siga repitiendo en estas elecciones. Seguiremos eligiendo a los mismos que gobiernan para unos pocos con el dinero de todos nosotros.